Un saludo comunidad estudiantil. Este video es con la finalidad de estar informando sobre los resultados de la convocatoria de la beca de manutención 2019-2, es decir, la segunda fase. Entre los temas que vamos a estar tratando aquí es el tema principal, cómo buscar o cómo enterarnos de los resultados si es que fuimos aceptados. También cómo buscar el folio de nuestra beca dentro del listado publicado en el portal oficial. También vamos a estar mencionando las fechas del registro para la clave interbancaria, así también las fechas de la corrección de dicha clave. Y por último voy a estar mencionando las fechas de pago. Bien, los resultados de acuerdo al procedimiento publicado en la convocatoria de esta beca, nos dicen el punto número 4, que los folios de la solicitud de beca se van a estar publicando en la página electrónica, es decir, en el portal que ya todo mundo sabemos, que es este www.becaeducacionsuperior.c.gov.mx el día 10 de octubre del 2019, y pues hoy es el día, ya estamos al 10 de octubre, y efectivamente ya están los resultados publicados de acuerdo a la fecha programada, que es esta, ahí en la convocatoria. Pues bien, para saber si fuimos seleccionados o para ver los resultados, pues aquí es donde tenemos que entrar a la página oficial. Hay dos maneras, a través de la página oficial y a través de la cuenta del Subes. Por ahorita voy a estar mostrando cómo consultar los resultados a través del portal. Entramos al portal y pues vemos esto a la fecha y hora de este video, pues este banner es el que está como principal, todavía no está el banner de resultados de la beca de manutención 2019-2. Sin embargo, pues le podemos bajar un poco y aquí donde dice, en esta foto representativa sobre los resultados, podemos dar un clic y nos va a llevar a esta otra página y aquí ya se va a encontrar los resultados de la beca. En este caso, de la beca de manutención 2019-2, que es la que nos interesa. Y pues al darle clic aquí, pues se nos va a desplegar un resultado de todos los folios que fueron admitidos o que fueron beneficiados. Recordemos que cuando uno se registró, se nos proporcionó un folio. Ese folio lo podemos consultar en nuestra cuenta del Subes. Entonces, ahí se encuentra el folio. Por lo tanto, pues yo aquí voy a estar haciendo unos pequeños comentarios al respecto de este listado. Este listado se compone aproximadamente de 844 páginas. Es decir, fueron miles los beneficiados con esta beca. Aquí tengo algunos datos. Nos dice que cada página, si las llegásemos a contar, a excepción de esta, la primera, tiene 31 renglones. Son estos, o 31 filas. Y cada fila o cada renglón, pues tiene 6 folios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, nos da 186 folios por hoja. Si hacemos la multiplicación, 186 folios por 844 hojas que hay, nos da un total de 156.984 beneficiados. Es decir, como yo les comentaba, fueron miles los beneficiados de esta beca. Sí, 156 mil aproximadamente, casi 157 mil. Y el monto de la beca, pues asciende a 3,800 pesos por estudiante en total. Si multiplicamos 156 mil, 984 por los 3,800, nos da un total de 596 millones, 539 mil, 200 pesos. Esta es la inversión, este es el dinero destinado para esta beca, la beca de manutención 2019-2. Si ustedes dan cuenta, pues es un, es bastante dinero. Estamos hablando de millones de pesos. Pues bien, ya una vez aclarado este punto, acerca de la cantidad de beneficiados que hubieron. Pues, dentro del listado, nosotros podemos buscar, si nosotros ya tenemos, esto lo estoy visualizando en el navegador, este listado. Si, si nosotros ya contamos con el folio, al momento de oprimir las teclas control F, utilizando Google Chrome, se nos va a desplegar este cuadro. Está aquí de búsqueda. Aquí podemos teclear nuestro folio y automáticamente nos lo va a visualizar. Así vamos a saber si fuimos beneficiados y también vamos a poder localizar nuestro folio. En este caso, aquí se encuentra ya localizado. Recordemos que son 844 páginas y son miles de registros, miles de folios. Esa es una manera rápida para saber localizar nuestro folio. Recordemos, visualizamos el listado en Google Chrome y oprimimos al mismo tiempo las teclas control, si, de nuestro teclado en la computadora, control, más la letra F, si, que significa find, de buscar. Pues bien, ahora vamos a pasar a la siguiente forma para saber si fuimos aceptados. En este caso, nos metemos a nuestra cuenta del SUBES y aquí donde dice solicitud, seleccionamos solicitar beca y al darle clic, se nos va a desplegar esta información. Aquí se nos va a visualizar nuestro folio, el tipo de beca, la vigencia y el estatus. Aquí ya vamos a saber si fuimos aceptados o no. Las personas que no fueron aceptadas, aquí en estatus les va a aparecer la palabra rechazada. Esa información es irrelevante para ese tipo de becas, la postulación de IPES no aplica. Y la otra forma, aquí ya nos enteramos que fuimos aceptados, pero también podemos revisar los mensajes. Nos vamos ahora aquí donde dice seguimiento y damos clic donde dice historial de mensajes, que es esta. Aquí damos clic y al darle clic se nos va a desplegar esta información. Si ustedes tienen el signo de más, le dan clic aquí para ver los mensajes que tienen hasta la fecha. Pues debe haber dos. El primero, donde llenamos la solicitud. Y el segundo, acerca del resultado con esta fecha del día 10 de octubre. Al darle clic aquí al ver, pues vamos a ver el contenido de los mensajes. En este caso, para las personas que fueron aceptadas, pues les va a salir este mensaje. Estimado becario, tú ya eres beneficiario de la Beca de Manutención Federal para la Educación Superior 2019-2. En las CNDs estamos para apoyarte. ¿Sí? Y ya le damos clic aquí en cerrar. Para las personas que no fueron aceptadas, pues les va a salir un mensaje similar, indicándoles que no fueron aceptadas. Pues bien, el siguiente paso que hay que seguir es registrar la clave interbancaria. ¿Sí? Esto de acuerdo al procedimiento y de acuerdo a las fechas, nos dice que el registro de la clave interbancaria va a ser del día 10, que es hoy, hasta el 28 de octubre. Por lo tanto, tenemos tiempo suficiente para, para las personas que no tenemos una cuenta interbancaria, tenemos el tiempo suficiente para tramitarla. ¿Sí? En el banco de nuestra preferencia. El punto número 5 del procedimiento, aquí se nos indica que para recibir el pago, el pago de la beca, tenemos la obligación de capturar correctamente en el SUBES del día 10 al 28 de octubre, la clave interbancaria de 18 dígitos. Pero, aparte de capturarla, pues hay que subir un documento. Es el único documento que se nos pide, el cual es, puede ser el estado de cuenta o el contrato de la cuenta, donde figuren todos los datos que se nos soliciten. Bien, y nos dice el inciso A que, que la cuenta debe tener las siguientes características. El A dice que el titular, que el titular de la cuenta sea el beneficiario, ¿sí? Es decir, debe aparecer el nombre tal y como está registrado en el SUBES. Si no está exactamente igual como está registrado en el SUBES, pues se las van a rechazar o les van a indicar que no procede por el momento esa cuenta interbancaria o esa cuenta bancaria y que permita transferencias electrónicas y retiros y depósitos por el monto total de la beca. Es decir, que puede aceptar montos de hasta 3.800 pesos o más. Y el inciso C, que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional. Y sí, puede ser cualquiera, excepto las que se mencionan aquí en el inciso D, que son el banco ICSE, Banco Walmart, no es aceptada. O la cuenta efectiva jóvenes COPEL, ¿sí? Aquí quiero aprovechar para mencionar que COPEL sí es aceptada. Solamente este tipo de becas no. Cuenta efectiva jóvenes. Toda aquella cuenta que diga jóvenes, pues no va a ser aceptada, ¿sí? Pues bien, para registrarla, pues nos vamos aquí donde dice solicitud y donde dice clave interbancaria. Se nos va a aparecer esta información y aquí hay que leer todas esas indicaciones muy atentamente y por supuestamente ver las guías, ya que se nos va a facilitar el proceso. ¿Sí? Lo que yo les comentaba, que el documento a subir tiene que ser un JPG o un PDF. Si les aparece esto y no pueden capturar la clave, hay que darle aquí clic donde dice cambiar. Al momento de darle clic, pues ya se nos va a aparecer. Primeramente seleccionamos el banco de un listado. Este listado sigue y sigue. Casi están todos los bancos que operan aquí en México. Y seleccionamos el banco de nuestra preferencia, es decir, en el banco donde ya tenemos la cuenta. Y aquí vamos a capturar el número de la clave interbancaria, que consta de 18 dígitos, tal y como aparece en nuestro documento. Y vamos a seleccionar el archivo de la clave interbancaria, es decir, el estado de cuenta o el contrato. Sí, ese sería el paso a seguir. Y la corrección de la clave interbancaria lo tenemos que llevar a cabo. Si es que se nos detecta que está mal nuestra clave, pues se nos va a avisar. Y vamos a poderlo hacerlo a partir del 11 al 13 de noviembre. Vamos a poder estar haciendo las correcciones de acuerdo también al proceso. Nos dice que la SED realizará el depósito de un centavo en la cuenta bancaria para verificar el número de la clave interbancaria que corresponda al nombre del beneficiario. Y una vez que se confirme dicho depósito, se realizará el pago complementario a la beca. Es decir, la CNB, por así decirlo, va a estar haciendo un depósito por un peso. Y si todo sale bien, pues ya se va a confirmar. En caso que se detecte algún error, pues se nos va a estar avisando aquí en el subes. Y vamos a poder corregirlo a partir del día 11 al 13 de noviembre del 2019. Por lo tanto, debemos estar atentos una vez que hayamos subido nuestra clave interbancaria. Y el documento, aquí donde dice, aquí en mensajes, hay que estar atentos para ir viendo si no tenemos algún aviso para corregir nuestra clave interbancaria. Y pues bien, las fechas de pago nos dicen que el monto, de acuerdo a las características, es de 3,600 pesos. Y sacando conclusiones que si el último movimiento o la última fase es la corrección de la clave interbancaria, pues yo estoy sacando, esto no está publicado, esto es por deducción que lo estoy haciendo. Si, que el pago se nos va a hacer en noviembre por 1,800 pesos y otro pago en el mes de diciembre por 1,800 pesos de igual manera. Si, y que día en específico, posiblemente los últimos días hasta el 30 o aquí el 30 o a mediados de diciembre. En un momento dado que no recibamos ningún pago en el mes de noviembre, con toda seguridad en el mes de diciembre, vamos a poder recibir el monto total de la beca en una sola exhibición. Es decir, por los 3,600 pesos, si, así que pues no hay que preocuparse si no recibimos el primer pago en noviembre. Esto se debe por cuestiones de disponibilidad de presupuesto o también en muchos casos por esta situación que está aquí, si, se nos detecta que la clave interbancaria, pues a pesar de que esté bien, que sean los 18 dígitos, posiblemente detecten algún error en cuanto al nombre o que el documento que se subió esté mal en el sentido de que, pues no se vea, esté ilegible o, pues, este, sea en una resolución muy pequeña o no presente todos los datos que se nos pide o que los presente de manera incompleta. Bien, ¿y qué hay que hacer? Pues, yo te recomiendo que te mantengas informado en este canal, pues, para que no pierdas tu beca, a pesar de que ya seas beneficiado de esta beca, la puedes perder si no haces el proceso de registro adecuadamente de la clave interbancaria. En el próximo video, pues, te voy a estar mostrando cómo registrar la clave interbancaria y, pues, te hago una cordial invitación a que te suscribas a este canal y a que actives las notificaciones. Y, por último, pues, si fue de utilidad este video, te invito a que le des un like, a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones y dejes cualquier duda o comentario que pudieras tener. Nos vemos en el próximo video tutorial.